El Diableto, ¿no? ¿Eh? ¿Cuándo te cobre? ¡Ay! Gracias. Dile que te amo y te doy felicidad. A él está cantando. Gracias. Sí hombre, mándale una carta a tu marido. Dile que es de gratis hijo. Lo tope, lo tope. Mándale una carta a tu marido. Dile que ya no vas a dormir. Dile que vas a dormir conmigo. Dile que se busca otra mujer. Dile que tienes mi familia. Tienes uno tuyo. ¡Alfa Mayo! ¿Qué fue? Mierda pues. Dile que serás libre para siempre. Para que te vuelvas a casar. Dile que jamás vas a olvidarlo. Dile que no vas a olvidar. Porque esa mirada aún. ¡Directa! ¡Felicidad! Dile que te amo y te doy felicidad. ¡Felicidad! 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 para siempre, para que te vuelvas a casar, dile que jamás vas a olvidarlo, para que te vuelvas a casar, dile que jamás vas a olvidarlo, dile que te adoro con el alma y en verdad, dile que el que siempre 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 vivirá. ¡Ahí estaba mi receta! ¿Cuál otra fue? Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño ¡Sal de vernos! ¡Sal de vernos! ¡Sal de vernos! ¡Sal de vernos! ¡Tráigase una! ¡Sí! ¡Chao! 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 Precioso regalo ¡Que parecen todas las hembras allá ve! Para las hembras Los varones de aquí Mi amor, qué hermoso corazón, qué hermoso corazón, ya estoy dormido, contento y feliz, no puedo gritarlo, y quiero gritarlo. Qué hermoso cariño, que nos han mandado más para mí. Qué hermoso cariño, qué hermoso cariño. Yo estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Qué hermoso cariño, que Dios me ha mandado más para mí. Cántale una tres veces mojado, ¿no se la puede? Para todos los amigos suscriptores que se han ido, están lejos. Cuando me vine de mi tierra el salvador. Con esta mojada van a ser cuatro. Para todos los amigos suscriptores que han viajado y que están afuera de nuestra frontera aquí en el salvador. Saluditos a todos los amigos. Cuando me vine de mi tierra el salvador. Con la intención de ir a Estados Unidos. Sabía que necesitaría más que valor. Sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar. Con tres países ando bello comentado. Tres veces tuve yo la vida que arriesgar. Por eso dicen que soy tres veces mojado. En Guatemala y México cuando crucé. Dos veces me salve hicieron prisioneros. El mismo idioma y el color reflexioné. Cómo es posible que me llamen extranjero. En Centroamérica desde su situación política como económicamente. Ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy lo echan y el siguiente día está de regreso calmo. Eso es un lujo que no me puedo dar. Sin que me maten o me lleven preso. Es lindo México pero cuánto sufrí. Atravesarlo sin patines es muy duro. Los cinco mil kilómetros que recorrí. Puedo decir que lo recuerdo uno por uno. Por Arizona me pidieron cruzar. Y que me aviento por el medio del desierto. Cuando este mexicano al que llamaban Juan. Me dio la mano que si no estuviera muerto. Ahora que al fin logré la legalización. Los que sufrí lo he recuperado con crisis. A los mandados le dedico mi canción. Y a los que igual que yo somos ya los tres meses. ¿Cuánto falta? ¿La botella envenenada? ¿Un mix? ¿Ya van a terminar un mix? ¿Así como los tocaron aquella vez en el... ¿Para que bailen? ¿Para que bailen todo? ¿Se ya van a terminar? ¿Para si no? ¿Para si ya van a terminar pues? ¡Ah! ¿Para si ya van a terminar? Para los pasos eléctricos. ¿Los pasos eléctricos? No hay petición de Don Will para la niña Betty, dice. El sábado a las 10 dice que la va a ver, el sábado a las 10. Cómo... Pero, que tu olor de tus ojos, me ha marcadolichte, Y solo tengo ganas de verlos de nie CFXZ. Y ya, si no estás bebido. A petición del aniversario De don Wilky y la niña Bestia ahorita. Está cumpliendo 14 años 19 años De casados Sáquenlo a bailar ¿Qué más quisiera que puedas si el sueño que se vuelve realidad? ¿Qué estás tanto? ¿Qué te beso a la verdad? Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Y es lo que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrón Y te vones a domingo Yo solo sé Que a ti me enamoré ¡Feliz aniversario! Willy, la niña Betty 19 años Dice ¿Te has casado? ¡Besos! 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 ¡Felicidades! ¡Besos! 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 Si el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Que siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar De lo que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrón Y si te burlas con el ojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Ella es estrenar cama Agarren su pareja pues Agarren su pareja Agarren su pareja Vamos a bailar en este momento Las pistas de baile ¡Vamos! 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 No, 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 no. este año hay cuatro mujeres disponibles para bailar agarre tu pareja pues ahí hay cuatro de cuatro y no me mueva se hizo mi esperanza y que le digo si la miro que le digo si la miro En caballo Dile que le espero en la esquina Y empiezo a tartamudear Que le digo si la vi Cuando la miro pasar Mi corazón se estrebe Y empiezo a tartamudear La de miro colorado Mi traidor vuelve a mausarado La de miro colorado La de miro colorado Más fuerte Chumelo ¿Qué pasa? Pues muévase hijo Aquí no lo está viendo su mamá Dile con todo Vamos a ver ese movimiento Vamos a ver esa cara Señoritas Dele quédate gratis Apriétela bien pues si no quieres Se me perdió la cadenita Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Con el pezito Dentro de mi pezito Dentro de mi pezito Levanten la mano La que se llama Carmen La voltecita de las mujeres Ahorita Vueltecita Vueltecita Vueltecita